Pero ahora lo voy a saludar al doctor, infectólogo, en este caso, esa es su especialidad, el doctor Hugo Pizzi, ya está comunicado con nosotros, es un lujo un placer tenerlo en esta mañana. ¿Cómo le va, Pizzi? Buen día. ¿Qué tal, Javier? El placer, para mí también es un gusto. Bueno, estamos por supuesto todos preocupados, el mundo está en vilo, porque la pandemia no solo nos da tregua, sino que ahora aparece en esta nueva cepa, esta nueva versión, se cierran los aeropuertos, se cierran las fronteras, genera por supuesto muchas dudas, ¿qué puede pasar? ¿Si puede neutralizar o no a las vacunas esta nueva cepa? Hoy hay un informe de la BBC al respecto, realmente preocupante, doctor Pizzi. Bueno, mire, les cuento. Este virus, desde el comienzo, empezó, es característica de los virus, no vayan a creer de qué es este sal. Resulta ser de que ha hecho pequeñas mutaciones. Entonces, siempre la alarma era, desde la época que los valencianos, el centro virológico valenciano, allá por cuño, dijo de que había mutado. Bueno, hubo siempre cambios que nos preocuparon, pero ¿por qué nos preocupaban? Inclusive hasta el de hoy, el de Inglaterra. Por el hecho que uno siempre está pendiente, che, las vacunas que ya están listas van a servir contra ese virus o no. Entonces, con muy buen criterio, mandaron a un instituto de Bacilea en Suiza, que es un instituto de primer nivel, y nos han contestado que no hay ningún problema, que las vacunas construidas hasta ahora pueden neutralizarlo al virus sin ningún problema. Por lo tanto, lo que tenemos que denunciar como normativa epidemiológica es, si viene la vacuna nos salvamos, si no viene la vacuna vamos a tener que extremar los recaudos. O sea, no hay otra posibilidad, ¿no? Claro, claro. Yo decía al principio de la mañana que esta pandemia no se está leccionando, ¿no? Porque si bien es cierto que la humanidad ha avanzado mucho en la tecnología, lo cierto es que las pandemias duran dos años. Duraron allí en la antigüedad, en la media, hoy en día y seguramente en el futuro, ¿no, doctor? Sí, claro, pero lo que pasa es que cuando yo empiezo, digo yo de una forma, cuando yo empiezo a solucionar el problema y a prestarle atención a las variables que se presentan ahora, yo sé cómo se puede, o nosotros, o el gobierno sabe cómo se puede controlar. Entonces, cuando usted empieza a controlar o a romper la cadena epidemiológica, en ese mismo instante empieza a transitar el camino hacia la solución. O sea, a ver si yo puedo explicarles esto, no es complicado, pero con esto está todo el secreto, todo el diagnóstico de situación. Cuando uno quiere solucionar un problema de esta magnitud, hay tres variables en una ecuación que siempre están, una variable epidemiológica que es todos los que ya tuvieron la enfermedad, o sea, que tienen anticuerpos, o sea, todos los que padecieron la patología, sabiendo o no sabiendo, ¿por qué? Porque hay algunos que lo tienen y se dieron cuenta que lo tienen. Entonces, este grupo tengo que multiplicarlo por siete. Marta Cohen me dice por ocho, Hugo, por ocho, pero es siete, o sea, yo calculo que siete u ocho es lo mismo. Quiere decirle que hay mucha más gente de los que uno pensaba que tiene anticuerpos. El otro grupo, la otra variable, son todos los que se cuidaron bien, Javier, y que se siguen cuidando. Esa gente es invalorable lo que ha ayudado. Y el tercer grupo sería cómo artificialmente voy a crear anticuerpos con la vacuna. Si yo no funciono las tres variables, empiezo a transitar y camino a la libertad. Ahora, si me falla la última variable de la vacuna, no tengo vacuna, y nos vamos a tener que seguir cuidando y sufriendo los embates de este virus tan impredecible y con capacidad destructiva inimaginable. Claro, claro, claro. Sí, feliz que estamos con el doctor Pichu. Es bueno escuchar, o sea, sí sabíamos que el virus siempre mutaba. Es bueno escuchar esto que usted dice de, a ver, las alarmas que están encendidas, no apagarlas, pero no prendan nuevas alarmas, ¿no? De que el virus sirve, la vacuna sirve para esta nueva cepa, porque como que se generó una nueva psicosis, aparte de la ya generada, y no te lo aclara, ni uno no sabe si es a propósito, y está bueno que se diga bien en claro esto, porque en muy pocos lados parece más redituable generar una nueva psicosis que hablarle claro a la gente, y yo creo que en estos casos lo más simple es hablarle claro a la gente. Ni más ni menos. Pero fíjense ustedes este detalle que es importante. Si de pronto, o sea, no existiera este problema económico, porque es un problema económico político ese, al final, de que es todo demanda, demanda, demanda de vacunas, oferta poco, oferta pobre, poca oferta, nosotros supongamos de que vinieran 10 aviones que nos trajeran 20 millones de dosis. Está todo preparado, la logística está aceitada, vamos a vacunar día y noche, tenemos voluntarios por todos lados, y hay una cosa que nos ha interlocido, que se han presentado enfermeras jubiladas, que tienen una experiencia extraordinaria, y que quieren ser voluntaria, y estamos entrenando en todo el país. O sea, hay actitudes de la gente que son maravillosas, que realmente se internecen. Por eso, yo creo, si tuviésemos todas las vacunas que nos tiraran en este momento, nosotros al problema lo cortamos. Pero como hoy hay más demanda que oferta, vamos a ir más despacio. Pero hay un detalle. En marzo o en abril, llegan las 98 vacunas que están en este momento terminándose. O sea, y ahí va a ser más oferta, 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 menos demanda, demanda, demanda. Van a tocar el timbre de todos los países, y dicen, no, la mía es mucho mejor, se la dejo más barata. Porque imagínense, si hoy estamos trabajando con 10 que llegaron a la meta, y en marzo o en abril vamos a tener 98 más, pero va a ser una cantidad de vacunas extraordinarias. Pero lo ideal sería muchas vacunas ahora, porque yo corto, es como cortar la cadena de pideniológica, y el problema uno lo nota, lo van a ir notando, que el virus va a tener muchos riques de contención, y le va a costar un río, porque va a chocar con uno que ya la tuvo en la enfermedad, va a chocar con el otro que está vacunado, no va a pasar por el lado del que se cuidó, y el dice, si se cuidan, entonces el virus empieza como a decrecer. Elizabeth, una pregunta para el doctor Pipsi. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a la vacuna, sea del país que sea, del laboratorio que sea, ¿será una vacunación por única vez, o como la vacuna de todos los años? Mire, las cosas que tenemos hoy, los trabajos que tenemos hoy, son, por ejemplo, muy alentadores, porque voy a hablar de la rusa, que es la primera que llega, para no confundir a la audiencia. La vacuna rusa está hecha en base a dos vacunas muy exitosas del año 2015, hechas por el Instituto Román, que son la vacuna contra el ébola, que se cortó ya la epidemia del ébola en los cuatro países africanos, y está hecha con la vacuna del SARS, que es un SARS que atacó, es coronavirus, es un coronavirus primo hermano de ese, que atacó Medio Oriente, y era transmitido por caminos hidromedarios. Entonces, contaminó toda la zona de Medio Oriente, y esa vacuna rusa también lo liquidó el tema. Ese tipo de inmunidad, esa vacuna, dura prácticamente dos años. Pero, supongamos que esta, que es un modelo igual, porque es como un vestido, y de esta parte siempre, me gusta que la gente lo entienda, porque dicen, ¿por qué salió tan rápido la vacuna rusa? Porque tenían el modelo, es como si usted tiene un vestido que le quedó chico en el canesú, y usted arregla el canesú, eso es lo que han hecho, es el diseño, el mismo diseño, un diseño extraordinario, con vectores, nunca visto, y la medicina jamás lo conoció a eso, entonces, cambiaron eso, y por eso tuvieron la vacuna rápida. O sea, yo creo que va a durar un año o más. Pero supongamos su argumentación, adhiero a su argumentación. Si yo en el año 2022, veo que la cosa no está totalmente controlada, es muy probable que la vacuna antigrital, que tiene cuatro virus estacionales, yo le agregué el coronavirus, y vamos a tener cuatro, cinco, y le aseguro que a medida que pasen los años, cada vez vamos a ir agregando más, porque mientras nosotros tuvimos esta epidemia, hubo tres abortadas en el año 2022, y cada diez años, cada ocho años, mientras más ataque el ser humano a la naturaleza, mientras más desflorece, mientras más rompa el bloque nativo, más bichos vamos a tener, porque sale el murciélago, el zorro, usted le rompe la casa al animal salvaje, y el animal salvaje se viene a la periferia, pero viene con los hongos, con los virus, etc. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y que respetar y mentirar. Sí, está más que claro un mensaje, ¿no? Que no se ha enviado la propia doctora de ella. Doctor Pichi, cuando se habla de guerra de vacunas, entonces tal cual usted lo plantea, la perspectiva que viene, estaríamos hablando de quién llega primero, más que nada, ¿no? Porque si después llegan tanta cantidad de vacunas, para abrir imágenes, ya no sería tan grande el negocio, ¿no? Claro, claro, usted ha dado en la tecla, pero, ¿dónde está el secreto? Que el país que llega primero, o los países que llegan primero, es tan impactante en su prestigio, o sea, la parte científica, tan impactante, una empresa mirada, si a mí Rusia no salve, yo mire para Rusia, pero además en sus finanzas, en la finanza es increíble, o sea, fíjese usted, yo le voy a contar dos anécdotas de Pfizer, vamos a salir del lado ruso, Pfizer era un laboratorio bueno, sólido, grande, descubrió el síndrome de Pfizer, el día grande, y las acciones en la bolsa de Wall Street subieron 100 veces, y ahora cuando dijo, cuando dijo, tenemos la vacuna, las acciones en Wall Street subieron 30 veces, por eso Pfizer es el laboratorio más poderoso que existe en el mundo, inclusive él puede dar a segundos, porque no es Pfizer puro, es Pfizer que pone, pero Diontech, los alemanes, que están haciendo el diseño externo. doctor, ¿es posible entonces, por lo que usted, digamos, nos describe del laboratorio Pfizer, ¿es posible que Pfizer esté en condiciones de pagar una campaña de prensa, a través de ciertos opinadores, de ciertos referentes de opinión pública, que hablen a favor de la vacuna, y en contra de otras? Sí, mire, yo esa parte honestamente no la sé, pero he visto cada cosa en mi vida que realmente son preocupantes, o sea, hay parte del periodismo que convengamos que de pronto a lo mejor quieren darle prestigio a uno, o de guiar para el otro, o no hablar de tal cuando hay que hablar, o sea, bueno, esas cosas se han visto siempre. Lo que yo creo de que todo va a armonizarse y equilibrarse, es el día que empiezan a aparecer las otras, porque nadie pensó en los franceses, por ejemplo, los franceses y los australianos. Yo, si viera el calendario de vacunación de cualquiera de ustedes tres, les puedo asegurar que ustedes tres tienen puesto más del 90% de vacunas francesas, y sin embargo Francia viene atrás, se atrasó, se atrasó mucho, pero Francia va a pegar el saldo, y está en convenio con los australianos, pero después están todas las canadienses, miren, no, es inimaginable, la única que se cayó, 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 desapareció el mapa, y que estábamos tan ilusionados, era la israelí, la del Instituto Miguel, que está en la frontera con el Líbano, en la Galilea, en la ciudad de Kirián. Eso sí se cayó, y nosotros estábamos muy ilusionados, porque esa fue la primera que dijo, ya lo tenemos, ya lo tenemos. A tal punto se cayó, el primer ministro de Tati, ¿qué hizo? Firmó con los rusos. Israel es el país número 51 que firmó para tener la vacuna rusa. O sea que hay cinturón. Pero no se viena, no se viena, no se viena. No se viena. A Trashenica también colabora con Rusia, ¿cierto? Bueno, le quiero, claro, no, es al revés, le cuento cómo es esto, porque lo van a comentar, en los anales de Victoria, lo que ha sucedido ahora. Dos países que tienen una ideología absolutamente disimil, los rusos dijeron, los rusos, dijeron, ayudamos a Inglaterra, usen el sistema de vectores nuestro para que la vacuna sea exitosa, porque vieron que tuvieron tropiezos los ingleses. Nunca en la historia de la medicina científica hubo un gesto solidario entre dos países que que profesan ideas absolutamente diferentes. O sea, que el mundo científico hoy ha demostrado solidaridad y que a nosotros nos ha dejado perplejos. Y ahí, con respecto a lo de Israel que decía, ayer veíamos la tele, veíamos, bueno, estaba Elisa Carrió, ¿no?, diciendo que la vacuna rusa solo la tenían países donde hay dictaduras, que usted dice que hay 51 países que ya tienen la vacuna rusa, ¿no?, o que van a comprar. Las mentiras que se instalan mediáticamente, usted que es médico, incluso uno por ahí lo ve del lado de la comunicación, y usted lo ve del lado científico, o sea, la zarza de mentiras que se instalan día a día, y que después, lamentablemente, eso por ahí va quedando en la cabeza de la gente, ¿no? Mire, yo asesoro a la presidencia, asesoro a la provincia argentina, a la República del Perú, que me pidieron, y me han distinguido, inclusive, por eso, y yo siempre les dije, las vacunas no tienen ideología, que después esa frase lo tomó nuestro presidente, las vacunas no tienen ideología, usted lo que tiene que hacer es solucionar el problema. Ahora, si usted me pregunta a mí, que estoy metido en el laboratorio todo el día, ¿qué es de los 51 países que firmaron con Rusia? Hay ideologías diferentes, pero claro que sí, debe haber tiranía, no tiranía, qué sé yo, infinidad de cosas, son 51 países, pero eso, yo creo que lo podríamos analizar, o analícelo en ustedes, que son mucho más sagaces que yo en política, y eso lo podrían analizar, porque mientras tanto, muchachos, solucionemos el problema, se está muriendo mucha gente, y Europa hoy en día se ha encerrado, los alemanes esta mañana, estaba que yo en una comunicación, que es una universidad, de capacidad preventiva única, que no siempre consulta, la Universidad de Córdoba consulta, por el tema del Dengue, FICA, todas las pestes tropicales, que están viniendo a Argentina, y me decía, profesor, han colapsado, la primera línea, de los hospitales grandes, estamos poniendo hospitales satélites, y por qué, les pregunto yo, ¿qué les ha pasado, si ustedes son los más sólidos de Europa? La fiesta de la cerveza, toda la fiesta de la cerveza, en Bavaria, al Líder Rín, todas las ciudades, en la goticia y todo, o sea, beben, los exudios del alcohol, los hacen cantar, bailar, los besarse, cambiar fluido, y demás, hemos tenido una suba, que está colapsando, todo el sistema sanitario, entonces muchachos, pensemos en cómo salvamos gente, lo demás después lo arreglamos, cuando pase esto lo arreglamos, porque si no, va a ser esto, una retaína del inventario, de cosas desagradables. Doctor Pisi, gracias, muchísimas gracias, ha sido un placer, hablar con usted esta mañana, y si no volvemos a hacerlo, feliz fiesta. Gracias Javier, un abrazo querido, hasta pronto, adiós. Gracias.